Aquí tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? ¿Vivo? Totalmente no. Esperemos que no resistan. ¿Qué bueno podría ser? No sé. Ay, qué malo. Bueno, por supuesto está todo el estudio burlándose de mí por el dinosaurio, pero no me importa. Hay un huevo, a ver, se encontró un huevo de dinosaurio y mi chico lo vendió en 2 millones de dólares. Para que sepan, por empezar. No me hablen más, porque soy como... ¡Soy naif! ¿Y por qué le dicen carnívoro? Porque se alimentaba de carne, precisamente. ¿Y atacaban al hombre? No, los seres humanos no existían en aquel tiempo. ¿Y es verdad que sabes las capitales de varios países? Sí. ¿Por ejemplo la capital de Argentina? Buenos Aires. O La Plata también, ¿no? O La Plata también, ¿no? Muy bien, bueno. ¿Uruguay? Ah, no, La Plata es la de la provincia. Muy bien. ¿Uruguay? ¿De qué nacionalidad era el dramaturgo Ibsen, Enric Ibsen? Danés. Sí, noruego, Janés. Pues está bien, ¿no? Sí, noruego, Janés. Pues está bien, ¿no? No, Susana, es incorrecta. Qué valiente cuando fuiste a hacerte eso, ¿no? Porque para un hombre, en realidad, en el momento que te dormieron, sabías que te iban a cortar los testículos, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo no? Me sacaron a mí, a mí me implantaron testículos. O sea, yo tenía cuerpo femenino, ¿está bien? Una salamandra, ¿qué es? Una salamandra, la araña no te la come. ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? Eh, no tiene dientes. No, es así. Morde, pero no tiene dientes, no duele. Ah, no duele, bueno, a ver. ¡No! 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 ¡Agárrátela! ¡No, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Agárrátela! Yo la vi entrar acá, espérate. ¡Ay, Dios santo! No, pero dime, Guido, te compramos cuatro si querés mañana, pero ahora bien, ahora la vamos a encontrar. ¿La vamos a buscar en el corte? Hagamos un corte, vamos a buscar a Salamandra, adivino, nadie se mueva. ¿Cómo estás? ¿Cómo que te veo con pancita? No, pero no soy gorda. No, pero ¿de cuánto estás? ¡Ay! ¡No, no! ¿No? ¡Ay, cobré mucho! Yo pensé que estabas, te juro, me dios, me dios, me dios, me dios. ¡Qué enorme, de verdad! Señor gobernador, no sé si está todavía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! ¡Por eso lo más grande, Presidente! ¡Ay, no! ¡No me dios! ¡Por eso lo más grande, te lo fríjate! ¡No puede ser! ¡Genial, genial! Esperá, esperá, esperá Por favor, que siempre me tienen que pasar estas cosas Primero, no lo reconocí Pero yo explico por qué Ahí en las fotos también de los diarios Sale mucho, sale muy hermoso, muy así Y de verdad como más alto No sé, sale brutal Y yo lo vi ahí recién y ahora Ay, perdón, perdón, perdóneme Genial Esto va a salir, no Lo peor, que esto va a salir hasta en la chacra Y bueno, el humor Yo sentía, sentía un dolor espantoso Fue ahí, ay bueno, mi amor Pero bueno, bueno, no me importa Es una belleza, pero qué es un ca... ¿Cómo? No los conozco, ¿un Deutsch? Ah, ruso, ah, un Russian Toy Ay, qué divino Bueno, pero... Bueno, menos mal que... Pero no lo pongas arriba de... De interés No, 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 creo que nada que saco, ¿eh? Ay, bueno, toma Ay, no, la tiene ahí Ay, ay Ay, no, me muero Ay, yo te traigo la cara Ay, 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 con razón No, no, te lo... Venga Traigan alcohol Ay Nunca me imaginé Ay, sí Dame otro Dame otro, dame Yo sentía el dolor Pero pensé que era tuyo No Suerte Dame, dame, dame más No tengo más, trae más, Marcia Ay, Dios No, se...? Ah